Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, gente, sí, lo que leyeron en Lucha Libre Online hoy es completamente correcto. Tony Khan, el dueño de AEW, como Hugo diría, el Big Papa de AEW, confirma en entrevista con The Wrestling Observer que nada más y nada menos que Kalisto, sí, Kalisto, ex campeón de Estados Unidos de la WWE, ex campeón Cruiserweight de la WWE, ex campeón mundial en parejas de NXT, actualmente Samurai del Sol, él, sus abdominales y Aerostar directamente desde AAA van a estar haciendo su debut en All Elite Wrestling cuando en par de minutos, gente, esta noche AEW Dynamite contra quién rayos, Dax Harwood, Cash Wheeler, FTR, los campeones mundiales en parejas de la AAA van a estar defendiendo sus títulos ante estos dos enmascarados, Samurai del Sol, quien va a tener su primera lucha en una empresa mainstream posterior a su salida de la WWE y por otra parte Aerostar también haciendo su debut directamente con All Elite Wrestling, una lucha bastante interesante, dos luchadores mexicanos, dos luchadores enmascarados buscando regresar el honor a los títulos de AAA y la tradición, dos luchadores mexicanos buscan ostentar nuevamente esos títulos, pero al otro lado tienen a FTR, uno de los equipos más dominantes, posiblemente en la historia moderna de la lucha libre, lograrán Samurai del Sol y Aerostar salir con los campeonatos mundiales en parejas de AAA esta noche en AEW Dynamite, lo sabremos muy pronto, sintonizan AEW Dynamite esta noche y ahí lo vamos a saber siempre al shout out a mi gente de Reconstruction, aunque no tenga su respuesta, rcdomination.com y este fue Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español.